Si llegara a enterarse, por su propia voluntad... Subestima sus talentos, mi señor Abad. Solo hay una autoridad capaz de investigar tales asuntos. La Santa Inquisición. ¿Qué tal si lo averigua con sus medios acostumbrados? Creo que subestima su talento, mi Lord Abad. Existe solo una autoridad capaz de investigar esos temas. La Santa Inquisición. Deben salir de este sitio enseguida. El demonio ronda por esta abadía. Hubertino, soy William. Ustedes deben salir de esta abadía en este momento. El diablo está merodeando en la abadía. Hubertino, soy Guillermo. ¿Los libros son más importantes para usted que las personas? ¿Acaso dije que lo fueran? A usted nunca parece importarle a nadie. ¿No podría al menos mostrar algo de piedad? ¿Un libro es más importante que las personas para usted? ¿Acaso dije que lo era? A usted parece no importarle a un solo ser humano. ¿No le gustaría demostrar algo de compasión? Feo como Salvatore. Pequeño hermano. ¡Penitenciájite! Tan feo como Salvatore, ¿no? Mi hermano pequeño. ¡Penitenciájite! La pregunta no es si Cristo era pobre, sino si la iglesia debe ser pobre. Los franciscanos desean ver que el clero renuncie a sus posesiones. La pregunta no es si Cristo era pobre, sino debería la iglesia ser pobre. ¿Ustedes franciscanos desean ver que el clero renuncie a sus posesiones? La risa es viento del demonio, que deforma los lineamientos del rostro y hace a los hombres parecer simios. Los simios jamás ríen. La risa es específica del hombre. Y así su pecado. La risa tiene un soplo diabólico. Y eso deforma el delineado del rostro y hace que los hombres parezcan monos. Los monos no se ríen. La risa es una particularidad del hombre. Con el pecado. Estamos conscientes de sus esfuerzos. Pero ahora voy a pedirle que se abstenga de proseguir sus investigaciones. Estamos conscientes de sus esfuerzos. Pero es la hora en que debo pedirle que usted evite futuras investigaciones. Pero de un modo fraternal. ¿Me entiende? Es decir, la carne puede ser tentada según la naturaleza. O contra la naturaleza. Y ellos no eran de estos últimos. Pero de forma fraterna, colega. Y jamás... La carne puede ser tentada de acuerdo a la naturaleza. O en contra de la naturaleza. Y no es que fuera la última disposición. Con una mano arriba del ídolo... ...presione la primera y la séptima de cuatro. Muy bien. ¿Y cuál ídolo? Eso, mi querido niño, es lo que vamos a averigüer. Con una mano arriba... ...del ídolo... ...presiona la primera y séptima de cuatro. Bastante bien. ¿Y qué ídolo? Eso, querido Azo, es lo que vinimos a descubrir. ¡Gracias!